Miren, ¿quién me dio una compañera hoy día al canal? ¡Oli! Miren, ¿quién me dio una compañera hoy día al canal? ¡Oli! ¿Te gustó? Hemos venido acá a Rústica y mi amiga se ha pedido mi trago favorito, la margarita real. Te odio porque no puedo tomar. Y miren, las cañitas son de papel. Chicos, deberíamos implementar esto mucho más. Chicos, ustedes saben que yo he estado comiendo mi dieta demasiado estricta, pero en verdad no puedo. Con esto es demasiado. Amigos, acá la dietita, el rey todo pecador. ¡Vaya, mía! ¿Qué te castigas? Estás haciendo tan mal. Se nota, estás en penurias. Está muy mala la comida, la estoy pasando horrible, no tiene idea.